Martín Grifo y Antonella Biondi están en FM por Vos, 91.5. Las 10 y 22 y seguimos con esto que es Errores al Aire por FM por Vos. Y en este momento estamos en comunicación con Luciana Moyano, que nos va a estar comentando sobre la rifa solidaria que anticipamos al principio de este programa. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿cómo estás, Antón? Muy buen día. Muy buen día para vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Yo soy en la ciudad de La Punta, así que arrancando la jornada y organizando algunos detalles más de la rifa esta que estabas comentando vos. Ah, bueno, buenísimo. Y un poco comentame, ¿de qué se trata? ¿Cuándo empezó esta movida solidaria? ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Bueno, mira, la rifa está muy buena porque logramos conseguir casi 40 marcas que se sumaran a la iniciativa. Son marcas de emprendedoras, la mayoría casi todas son mujeres, si bien hay diferentes tipos de emprendimientos, la mayoría son mujeres que decidieron aportar con sus premios para colaborar con la causa. Todo nació un domingo a la noche en una situación, nada, no, me enteré yo de una situación de una colega, de una conocida que estaba a punto de perder la posibilidad de tener que abandonar la vivienda en la que vive, con su hijo. Todo eso debido a las deudas que por ahí se generaron en el periodo de pandemia, del aislamiento, todos los que trabajamos en sociales y en la fotografía que depende justamente del evento, bueno, por ahí muchos se quedaron sin trabajar y esta colega fue una de esas personas que se vio afectada. Entonces el objetivo de la rifa es poder juntar el dinero para pagar la deuda que ella tiene, para que no tenga que abandonar la casa con su hijito, y además surgió otra cosa en diálogo con ella y en sus deseos de qué hacemos, por ejemplo, si se venden más números de los que necesitamos vender. Y ahí fue que apareció la Fundación Prójimo de acá de San Luis, que se encarga de asistir gente en situación de calle, que nos invitó justamente a crear un área dedicada a mujeres en situación de calle y a mujeres que son víctimas de violencia económica o mujeres en hogares monoparentales que se encargan de absolutamente todos los gastos y la crianza y el cuidado familiar. Así que la rifa tiene un fin muy bueno de aportarle a la sociedad puntana la posibilidad de ayudar a muchas mujeres que están en esa situación y además la posibilidad de ayudar a esa persona en este caso en particular. Bueno, la verdad que me parece genial la iniciativa, teniendo en cuenta justamente, lo comentábamos en estos días, durante el tiempo de pandemia, las mujeres, las feminidades del hogar generalmente son las que recaen, digamos, todo el tipo de tareas de cuidado. Entonces, la verdad que es una situación complicada, más si te enfrentás sola a esa situación. Sí, totalmente, nos afectó a todos, a hombres, a mujeres, a todos. Pero es cierto, y eso no lo digo yo, sino que las estadísticas lo dicen, son las mujeres las que son arrojadas a la pobreza en esta situación debido a que justamente tienen que dividir su tiempo entre el cuidado parental, entre las tareas del hogar, la imposibilidad, sobre todo si vos sos, por ejemplo, jefa de hogar en un hogar monoparental, la imposibilidad de, no sé, realizar capacitaciones, estudiar y tratar de progresar de alguna manera en el aspecto profesional. Todo eso se ve, obviamente, dificultado por las situaciones, por el exceso de cargas y justamente por la situación económica en sí. Así que la idea de la Fundación es poder, de alguna manera, colaborar a romper con ese círculo vicioso en el que las madres no tienen tiempo, no tienen dinero y no tienen dinero porque no tienen tiempo. Entonces, nos pareció con los organizadores, uno de los organizadores es Florencia Tipec, de B. de Vértigo, que es una marca de lencería, y los chicos de El Tinglado, Bar en Construcción, que son los que nos están apoyando muchísimo con el espacio y todo eso, nos pareció como una oportunidad que está buenísima para buscarme la vuelta y ayudar a gente que lo está necesitando un montón. Lo bueno de la risa es que es súper económica, nosotros estamos vendiendo a 150 pesos, el número que no son números, son participaciones en las que vos podés elegir qué tipo de premio querés ganar. Están divididas en categorías, nosotros tenemos arte, alimentos y bebidas, indumentaria, objetos, hay un montón de categorías en las que vos, a través de un formulario, podés entrar, elegir dónde querés que vaya tu participación y el día viernes 12 a las 20 horas a través de Instagram vamos a estar haciendo el sorteo, te sentás un rato a ver el vivo que vamos a estar haciendo con las chicas de Periodísticas SL, que es un grupo de periodistas también encargadas de tocar todas esas temáticas y de paso ver qué es lo que te ganas, que como te contaba, los premios están muy buenos, van desde litros de cerveza a procesiones de depilación, hasta objetos de arte y de decoración, así que estamos muy, muy contentos y sobre todo porque la gente de San Luis, los comerciantes, demostraron justamente su solidaridad y su capacidad y su empatía, porque en el momento en el que yo hice la publicación, contando la situación, en menos, no sé, de 24 horas ya teníamos casi 15 marcas colaborando súper, con ganas de ayudar sin preguntar y sin agarrarse de ninguna manera, así que súper contento. Qué bueno eso. Lucy, ¿y cómo puede hacer la gente para comprar la participación? Es muy simple, mirá, vos lo que tenés que hacer es entrar al Instagram de Toastfotos, que es el estudio de fotografía, mi estudio de fotografía, o al DB de Vértigo, o a el Tinglao Bar, y ahí vas a encontrar en la descripción de nuestras bios el link, el formulario que te va a llevar a completar diferentes campos. Vos ahí lo que tenés que poner es tu nombre, tu apellido, tu DNI, porque se participa con eso, no hay venta real de números, sino que con tu nombre, y tu DNI, después ese también va a ser el mecanismo para que retires tu premio, te metés a ese formulario, te fijás todos los premios que hay, que ahí están súper descritos, elegís la categoría en la cual querés participar, elegís la cantidad de veces que querés participar, porque es infinita, podés comprar la cantidad de números que quieras, y después enviás el dinero a través de Mercado Pago al número de teléfono que ahí figura, que es el 2664-8064-03, luego mandás el comprobante con tus datos de nuevo a ese teléfono, y ya nosotros nos encargamos a hacer la corroboración y subirlos a la base de datos donde vamos a estar sacando los nombres para el sorteo que se va a hacer en Instagram. Otra de las maneras en las que vos podés comprar si no tenés Mercado Pago es hacer la compra física en los locales de las diferentes marcas que participan. Entonces, entras a Instagram, buscas más o menos cuáles son las marcas que están vendiendo, y con la que esté más cerca de tu casa, con la que tengas confianza, la que conozcas, ya vas y haces la compra del número físico. Buenísimo. Porque esas son las maneras de participar y de sumar cada esta causa. Bueno, genial, y recordemos que mientras más participaciones compres, más posibilidades vas a tener de ganar más premios, ¿no? Exactamente. Son muchísimos premios, son casi 40 premios, entonces podés participar la cantidad de veces que quieras, y no solamente que tenés más posibilidades de ganar, sino que a nosotros nos ayudás a justamente generar la base para armar esta organización, esta arista de la Fundación Prójimo, que es nuestro objetivo mayor para ayudar a otras mujeres. Bueno, Lucy, muchísimas gracias, y seguiremos en contacto, ¿sí? Cuando tengan más novedades al respecto. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, ya saben que pueden contar con nosotros. Dale, que estés muy bien. Un abrazo y éxitos. 91.5 FM por Voz.